Secretos que irán de boca en boca Por ejemplo, secretos, ahí está Ricky Martin que tenía su secreto O sea, a disfrutarlos junto a... Inútil, no pensabas abrir la puerta, inútil Raúl Araiza ¿Así ratoncito o lo cambio? Entonces yo llego y le digo, no me digas ratoncito, chica Christopher Uckerman ¿Cómo te han dicho? Así, hay una parte que digas, no, ya, por favor Este, ratón ¿Ves? No es coincidencia, güeyes Andaba con la misita Está cañón con Jordi Rosado Canal de las estrellas